Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Por su servidor, Toñito Sarabia, del mejor programa del mundo, cual es Super Old Generation X. En representación de mis compañeros, Otzi Ramírez, el rey de la batería, y nuestra querida amiga, Geo Pisano, la reina del espectáculo, pues le traemos la noticia el día de hoy. Pues ahorita les vamos a mostrar como primicia mundial de uno de los mejores videos, ¿de quién? De nuestro amigo y querido amigo Super Pollo, César López. Así es que nos dio la exclusiva y nos da muchísimo gusto presentarles este video que de verdad les va a encantar. César López Super Pollo es el creador de la letra y la voz principal de este videoclip. Así como también en guitarras y arreglos musicales, Aldo Fragoso, alias El Pollito. Y también comentarles la participación, lo que es la batería y la edición y producción del video, da Landon López. Y en el bajo, nuestro querido amigo Cuauhtémoc Bravo. Así es también, mis queridos amigos, invitarlos que este 26 de noviembre tenemos la presentación del disco que se titula Destellos. Lógicamente con esta canción que está súper padrísima, Mi Corazón, en el único y mejor lugar de Guadalajara que se llama Toda Rock Bar, que está ubicado en Avenida Patria, número 61, en Tlaquepaque. Así es que sin más preámbulos, les dejamos este videoclip que les va a encantar, de nuestro querido amigo Super Pollo. Y sigan sus redes sociales y nos vemos en algún lugar de este hermosísimo planeta. Mi Corazón te quiere abrazar Mi Corazón te quiere abrazar Y tú me entiendes en mi amor Lo que podemos avanzar Si tú me quieres como soy Esto sí puede funcionar Esto sí puede funcionar Si tú me quieres como soy Mi Corazón te quiere abrazar Mi Corazón te quiere abrazar Llegó la hora de entender Esto nos puede convencer Si tú naciste para mí Si yo nací para ti Si tú me quieres como soy Si tú me quieres como soy Yo te quiero igual así Yo te quiero igual así Si tú me quieres como soy 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 Mi amor Yo te amo igual a ti Yo te amo igual a ti Yo te amo igual a ti Si tú me amas soy mi amor coffee Yo te amo igual a ti Y yo te amo igual a ti Y yo te amo igual a ti Yo te amo igual a ti Gracias por ver el video.